Que suene la banda, tráiganme mujeres para la parranda Saquen las botellas, mesa reservada, no quiero tristeza Saquen las botellas, aquí traigo ver para yo pararlas Saquen las botellas, para olvidar Yo soy el vecino, eres como la sandía Tienes una R por fuera, tienes que otro te goce Y le ayudo, sacrificiando a mi escenario ¡Vamos! No me estresa, y aunque se acabe ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya la vengo con un turro, ¿verdad? ¡Ya vinte de a mí! ¡Como a... ¡Carreras tan... Mariano Pérez decía, muy vacíos en sus razones ¡Agárrate muchacho! ¡Puertas señoras y señores! ¡Ay! ¡Eso! ¡Aquí está mi hermano! ¡No voy a negarir! ¡Aquí están los novos derribotes! ¡Se van a acomodar! ¡Aquí está la monta impresionante para el mundo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Quítenselo! ¡Payaso, ¿dónde está? ¡Ay! 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 ¡Aquí está! ¡Vaya jinete! ¡Vaya toro! ¡Hijo de la chingada! Parece que se iba ¡Parece que andaba en un columpio! ¡Hijo de la chilindrina y compa! ¡A vere dónde está el cabo! ¡Venga! ¡Ahí está Memillo! ¡Ahí está Memillo! ¡Brindelelies el aplauso, señores! Ahí está el espectáculo Este espectáculo es el que usted